Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy lunes 22 de mayo. Son las 8 y 25 y a esta hora tenemos a los futuros europeos apuntando a una apertura al alza. Más 0,25% el futuro del CAC, más 0,32% el futuro del DAX, más 0,31% el futuro del Eurostor, más 0,28% el del IBEX. Y los futuros americanos en el Globes también subiendo. Hay que recordar que tuvimos un cierto rebote el viernes y que en cualquier caso parece que se ha parado la fase correctiva que había en Estados Unidos de una manera un poco sorprendente. Daba la sensación que todo este lío de Trump podría castigar más. Bueno, de momento es lo que hay y encima ahora se está remontando, como vemos, con lo cual cuadra la apertura alcista en Europa, rebote en Estados Unidos y ahora por los futuros tienen continuidad. El yen, que siempre actúa de factor con correlación inversa, está hoy quieto, tiene poco movimiento. En todo caso destacar una relativa recuperación del dólar, pero muy pequeñita. Los bonos están completamente planos y en materias primas tenemos al oro subiendo apenas nada, 0,03 hasta los 1.254. Y el petróleo sí que está interesante porque sube 0,57% hasta los 50,97. Parece que ya se va a la parte del lateral donde se siente bastante cómodo. Vamos a verlo aquí en gráfico diario. Bueno, pues ahí lo vemos ya. Ha superado la media de 200, que era el gran objetivo. Le costó 3 o 4 días de ataques. Y parece que se va a meter dentro de esta zona lateral. Ya saben que en 55 volvería a tener mucha resistencia. El motivo de esta vela tan fuerte que ven hoy, pues es que durante el fin de semana ha habido muchos movimientos por parte de Arabia Saudita que están cabezando un poco ese movimiento de intentar llegar a otro acuerdo lo antes posible para provocar una subida del precio del petróleo. Durante el fin de semana se han hecho comentarios de que hay reuniones, que hay bastante consenso para llegar a este acuerdo y hoy mismo pues están haciendo un viaje a Irak para intentar recabar apoyos en este sentido. El mercado sigue un poco como lo dejamos la semana pasada. El tema de Trump, que parece bastante peligroso, pues ha sido bastante minimizado por Wall Street. Un poco sorprendente, pero el mercado es soberano y hay que atenderle. Como vemos, el Standard & Poor's se ha vuelto a situar por encima de la media de 50 y es que realmente está a muy pocos puntos otra vez de los máximos históricos, con lo cual sigue esa fase de atrancamiento. De ahí no hay manos fuertes y el mercado pues está en manos débiles que no lo llevan hacia ningún lugar. Europa sigue mejor que Estados Unidos. Hoy Europa está celebrando una noticia que le puede venir bien, que es una posible fusión entre Clariant y una compañía americana. Este valor está subiendo 3% en apertura y está siendo pues otro aliciente alcista, además del petróleo y este rebote de Estados Unidos. Y por último hay que comentar que aunque no se note mucho en las cotizaciones, pues vuelve a subir la tensión geopolítica debido a que Corea del Norte pues este fin de semana ha lanzado otro misil que ha alcanzado los 500 kilómetros de distancia para entonces caer en el mar de Japón. El problema del incremento de la tensión geopolítica en Corea del Norte es que el sábado los coreanos dejaron caer que ya tienen capacidad para alcanzar objetivos en Estados Unidos. Como se pueden imaginar, esto es muy peligroso. Los expertos creen que no es verdad, que están exagerando, pero claro, imaginen, si fuera verdad que esta gente llegara a tener esa capacidad, pues las cosas se podrían poner bastante feas y si acabar por afectar a los mercados. De momento no ha afectado mucho porque Japón, que suele ser la que más se asusta con estas cosas, pues ha terminado el Nikkei con una subida del 0,45%. Desde el punto de vista técnico ya hemos comentado en Estados Unidos y en Europa, pues tras esta vela de vuelta diaria del jueves, pues el Eurostore sigue intentando remontar. De momento las tendencias alcistas de fondo no parecen en mucho peligro. Gracias y hasta luego.